Bienvenidos al jardín del gol y la selección peruana ha derrotado por un gol a cero a Corea en lo que ha marcado la vuelta de Paolo Guerrero a la selección peruana pero no solamente a la selección sino también al equipo titular porque Juan Reynoso lo mandó desde el comienzo en este partido y la verdad que no ha decepcionado para nada este regreso de Paolo Guerrero porque ha demostrado de que todavía su caldía está vigente por ahí de repente había algunas dudas por lo que no era titular en el Racing porque tenía minutos pero no venía convirtiendo pero bueno hoy la verdad que ha demostrado que al equipo le hace bastante bien que le da confianza que le da también opciones en ataque entonces creo que ha sido una vuelta bastante buena y justamente con una victoria ante el equipo coreano un equipo coreano que decepcionó en el primer tiempo porque la verdad estuvo muy poco muy pocas situaciones de gol no se encontraban generaba muy poco juego en el segundo tiempo también hasta cierto momento del partido en el que Reynoso hace cambios y el equipo se desordenó un poco porque aprovechando también que algunos jugadores que ingresaban les costó meterse en el partido los coreanos tuvieron más confianza y salieron creo yo que también la salida de Paolo Guerrero tuvo que ver porque obviamente si tienen a Paolo Guerrero en el ataque obviamente los coreanos van a estar muy preocupados en la marca y más porque veían que el depredador salía a jugar se retraía un poco para poder participar en el juego y para poder también generar situaciones de gol entonces todos esos cambios al final terminaron pasándole factura y bueno apareció la figura de Galese también para salvar al equipo Galese quizá en el primer tiempo no tuvo mucha participación pero en el segundo tiempo tuvo un par de intervenciones que evitaron el empate de Corea que bueno por lo hecho en esos minutos finales entre el minuto 15 o 20 del segundo tiempo hasta el final de repente hubiese merecido el empate pero tenemos un arquero que nos salva ¿no? después de mucho tiempo ¿no? después de muchas eliminatorias tenemos un arquero que aparece en los momentos que tiene que aparecer el equipo que mandó Juan Reynoso para este partido uno esperaba novedades obviamente en este encuentro se hablaba de Olivares por ejemplo por una banda terminó jugando Flores se hablaba de Valera y terminó jugando Paolo Guerrero que fue un acierto para Reynoso salió con Pedro Galese en el arco ¿qué podemos decir de Galese? un arquero seguro un arquero que en las intervenciones que tuvo que participar intervino bien ¿no? sacó un mano a mano al 61 luego un cabezazo prácticamente en la raya ¿no? viniendo a contrapié en general fue un partido bastante bueno de Galese en el arco Gilmar Lora bien en la defensa aunque no pasó tanto pero sus centros pasados eran muy peligrosos hay que decirlo en algún momento jugó con el perfil cambiado cuando Reynoso hizo los cambios jugó primero por la izquierda luego después jugó por la derecha o sea volvió a su zona natural porque veía que los coreanos se venían en ataque los centrales fueron Araujo y Callens Araujo comenzó de central también y con los cambios pasó a ser lateral derecho pero cuando tuvo un par de errores inmediatamente Reynoso corrigió Callens también buen partido bien parado y bueno jugó unos minutos y también salió y Miguel Trauco que bueno estuvo bien por su banda comenzando el partido nada más tuvo una combinación ahí con Brea en Reina me parece en la que desborda y saca un centro esa era una muestra ya de lo que iba a ser Miguel Trauco y lo que le puede dar a la selección peruana cuando pasen ataque en el medio campo estuvo Aquino y Yotun buen partido de Aquino Yotun también con la pelota en el piso generando faltas teniendo la pelota en general Yotun fue ese Yotun de Sporting Cristal que en el medio campo es un líder que arma juego que busca por ahí los espacios que siempre busca asociarse participó también en el primer gol de Perú con esa pelota filtrada hacia Paolo Guerrero en general fue un gran partido de Yoshi más arriba Flores que bueno uno pensaba que iba a ser Olivares se le notó la falta de fútbol a Edinson Flores eso sí participa en el gol con la pared que hace con Paolo Guerrero pero en realidad no fue mucho el aporte de Loreja Flores obviamente con el pasar de los partidos en Universitario de Deportes va a ir recuperando su nivel pero este no fue el mejor partido de Flores Canchita González que hizo de Cueva que jugó detrás de Paolo Guerrero también tuvo un buen partido Brian Reina que la verdad fue el jugador más desequilibrante de Perú por la banda izquierda en general el más desequilibrante de Perú con esa gambeta con esa velocidad que le conocemos en Alianza Lima marcó el único gol del partido con ese remate fuerte que venció la resistencia del arquero así que como lo dijo Paolo Guerrero hay que aprovecharlo hay que llevarlo bien a Brian Reina porque es un jugador con mucho futuro y arriba Paolo Guerrero de delantero que también fue la decisión que tomó Juan Reynoso y creo yo que acertó porque tuvo varios remates a Darko tuvo uno que se pudo clavar en el ángulo ahí antes del gol de Brian Reina y luego tuvo un par también de remates que salieron desviados también participó en el juego retrocedía por momentos para poder asociarse con sus compañeros y poder generar un poco más de peligro jugó 69 minutos lo cual habla de que bueno puede rendir o puede jugar una gran cantidad de minutos el Depredador así que para mí ha sido una vuelta bastante bastante buena de Paolo Guerrero que de repente como se dice algunos teníamos dudas por el tema de la continuidad por el tema de la falta de gol pero creo yo que le hace bastante bastante bien a la selección peruana tenerlo cuando salió me parece que los jugadores coreanos tuvieron una preocupación menos entró Valera que tuvo un cabezazo no es que tampoco haya gravitado mucho pero también con el equipo tirado atrás ingresó Cueva también en el segundo tiempo ingresó Cartagena ¿no? se cambiaron los centrales eso creo yo que le pasó factura a Perú cuando bueno ganaba el partido y Corea no se encontraba o sea el equipo coreano más allá de que haya faltado Son ¿no? su figura más descoyante que juega en el Tottenham en general el equipo coreano fue de un nivel muy bajo o sea no exigió tanto a Perú en el primer tiempo ya en el segundo con los cambios y con el nivel que disminuyó en la selección peruana el equipo coreano se fue al ataque y respecto al gol bueno la jugada comienza en el medio la tocan todos ¿no? la toca Kino la toca Yotun la toca Flores ¿no? la pelota llega a tres cuartos de cancha la toma Paolo Guerrero ¿no? con ese pase filtrado que le mete Yotun se la entrega a Flores Flores inmediatamente ve que Paolo Guerrero pasa al espacio y se la devuelve y miren todos los jugadores coreanos se van con Flores y con Guerrero y descuidan a Bregan Reina y Trauco ya venía por atrás miren ya para hacer apoyo en caso se requiera la pelota descarga Paolo Guerrero miren todos los jugadores coreanos como se aglutinan ahí junto con Guerrero liberan a Reina que recibe la pelota se perfila y con un zurdazo marca el 1 a 0 el único gol del partido fue un gol al estilo Gareca ¿no? con la pelota en el piso con pared con los pases con velocidad con transición rápida y era el 1 a 0 a los 10 minutos nada más del partido una gran jugada de Perú que le daba la ventaja y de ahí pues Perú trató de manejar las acciones con el resultado trató de especular un poco ¿no? a ver qué es lo que hacía Corea que la verdad hizo muy poco en el primer tiempo en el segundo ya con los cambios se libera sale un poco más genera peligro pero ahí estaba pues Galese para poder salvarnos y sacar pelotas prácticamente de gol el mano a mano por ejemplo el 61 y el cabezazo prácticamente en la línea de meta que él regresaba Galese y termina sacándola y mandándola afuera entonces en general es una victoria importante los amistosos a veces uno dice importa el resultado ¿no? yo creo que por el tema moral por el tema de la confianza creo yo que es muy importante y que este ha sido el análisis en caliente del encuentro entre Perú y Corea con la victoria del equipo peruano por un gol a cero y estaremos pendientes de lo que sea el siguiente partido para comentarlo aquí en el jardín del gol